Hola Susana, este lunes en Hola Susana, el skate con una gran sorpresa. Por primera vez en la Argentina, el espectáculo que asombró al mundo, Aves Entrenada. Increíble, loros y papagayos que cantan, bailan, andan en bicicleta y atienden el teléfono. Andrea Tenuta, viene a cantar los boleros más famosos. Seguimos jugando por el segundo millón. Y en el su llamado, llama durante las 24 horas, contesta la pregunta que ves ahora en pantalla y juega por los 150 mil dólares. Hola Susana, te estamos llamando. Este lunes a las 8 de la noche por Telefe.